¡Hey! ¿Qué pasa Dates? Espero que esté todo bien, ¿de qué lado de sus pantallas? El video va a estar largo, básicamente porque vamos a hacer el CRUD completo de la sección de POST También nos hace falta personalizar el admin, estaba viendo que no teníamos, ya ni me acordaba como lo teníamos Pero no tenemos una sección tal cual para aplicarle a las categorías Entonces, eso lo vamos a ir ajustando, yo creo que en el siguiente video que ya entramos en temas de frontend Lo vamos viendo, vamos a hacer todo el CRUD de POST Como les explicaba en el último video, bueno, pausa Si tú vienes llegando de tajo a este video, quiero que sepas que el CRUD que vamos a hacer con Laravel Porque seguramente vas a ver en el título CRUD con Laravel de POST para un blog o algo así, ¿no? Ok, si tú vienes llegando por primera vez a este canal y a este video Debo decirte que este video forma parte de una serie de videos anteriores de un curso completo que estamos haciendo sobre Laravel Entonces, si tú quieres llegar aquí y aprender cómo se hace un CRUD, no Aquí vas a ver cómo se hace un CRUD Si quieres aprender en qué consiste el desarrollo de un CRUD Para eso están los videos anteriores y las explicaciones Una vez dicho esto, pues vamos a darle con todo Vamos a copiar este set de rutas que tenemos aquí que está hecho para las categorías Lo vamos a copiar Mucho del video va a ser copiar y pegar cosas y adaptarlas Ya te lo voy diciendo Pero está bien, para eso son los frameworks, para ahorrar tiempo Entonces vamos a cambiar todo lo que dice CATEGORIES por POST Ok, lo voy a dejar en plural Vamos a hacerlo así, así, así Esto, CATEGORIE ID, lo vamos a cambiar por POST ID Es el update, el delete Tal vez el delete no lo hagamos ahorita No lo veo tan necesario que perdamos tiempo en esto Al final, ya había dicho yo, va a haber videos en los que vamos a actualizar este proyecto a Laravel 8 Laravel 9, lo que salga para cuando yo acabe este curso Vamos a hacer ajustes, vamos a hacer agregados y todo va a estar bien chido Vamos a estar trabajando bastante después en este proyecto Así que no lo vamos a abandonar una vez que se termine el curso Va a haber videos extra Entonces, bueno, ya vemos si nos da el tiempo para hacer el delete Que tampoco es tan laborioso Tenemos las rutas, tenemos que cambiar el controlador Vamos a crear un controlador Así que voy a seleccionar los cuatro que tenemos aquí Luego voy a poner POST Recuerden, controladores en plural POST Ahí está POST CONTROLLER Y vamos a crear el controlador Voy a ponerle un poquito de zoom A la terminal Y también le voy a poner un poquito de zoom A Visual Studio Code Espero que ya con esto puedan ver mejor Y no se les dañe tanto la vista PHP, artisan, make, controller, admin Tenemos una carpeta admin, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí POST, controller Damos clic Todo bien Aquí la tenemos Segundo paso Lo que vamos a hacer es Copiarnos Vamos a copiarnos todo lo que tenemos aquí ¿Vale? Y ya después Nada más vamos a adaptar Todas las variables Los modelos que estamos importando Etcétera Entonces Para ir paso a paso Voy a comentar Todo lo que no sea Index Y constructor Entonces comento esta parte Y ya conforme vayamos avanzando Vamos a ir liberando secciones ¿Ok? Categories Controller No lo vamos a necesitar Lo que vamos a necesitar Es un POST controller El modelo ¿Vale? Que todavía no lo creamos Así que vamos a crear el modelo Models POST Ok Tenemos el modelo Aquí definido Pues vamos a crearlo De una vez PHP, artisan Make, model, models POST POST Modelo en singular Junto con su migración De una vez Vamos a darle Ah, este modelo ya lo habíamos creado Excelente Excelente, excelente Vamos a ver si ya lo tenemos También definido Eh, bueno Aquí si está aquí Y esto ya se los había explicado En el video anterior Eh, vamos a A la base de datos Migraciones POST Ah, ya lo tenemos Todo aquí definido Okidoki Entonces Perfecto Vamos a trabajar sobre Este asunto Te fijas como Yo empecé a copiar Vamos haciendo una pausa Te fijas como yo dije Ok, voy a copiar las rutas Ok, que necesito cambiar Pues la URL El controlador Voy a cambiar el controlador Pues hay que crear Un controlador nuevo También me hace falta Cambiar el nombre De las rutas Entonces POST Ok Pero a lo que iba Te fijas como es que Uno copia Un bloque de código Y en Laravel Casi casi Que hace intuitivo El siguiente paso Ok, crear un controlador Ok, cambiamos las rutas Ok, bueno Ya creamos el controlador Vamos a cambiar los modelos Porque ya no los vamos a necesitar Entonces cambiamos Categories por POST Creamos el modelo Y así Todo es como muy intuitivo Entonces No tiene nada de malo Copiar y pegar acá Simplemente adaptar Y ojalá que tu código Este bien hecho Aquí Ciertamente hemos estado Usando No malas prácticas Pero no las mejores Cuando estamos escribiendo código Pero también de eso Nos encargaremos luego Ahorita que Que entiendes Los conceptos de Laravel Y como se usa Para hacer cosas chidas Así Rápido Es lo que me interesa Entonces tenemos Ya importado El modelo POST Esto ya no va a ser Categories Va a ser POST Vamos a pasar POST POST Y vamos a cambiar La vista Por POST Y Vamos a copiar Todo lo que tenemos En la vista Admin Categories Esto Le vamos a dar Copiar Vamos a seleccionar La carpeta admin Y le vamos a dar Pegar Así que Tenemos un Categories Copy Y lo vamos a Renombrar Por POST Y así hacemos Que esto Esta ruta Coincida con lo que Tenemos definido Ok Entonces ya tenemos Una vista Index Donde va a estar El listado De nuestros POST Por lo tanto Ya no podemos Tener aquí Algo que diga Categorías Vamos a tener Algo que diga POST Y crear un POST Modal Categories Lo vamos a cambiar Por Modal Create POST POST Así El listado De categorías Lo vamos a cambiar Por listado De POST ID POST El nombre Del POST Podría ser No sé Aquí va a haber Más data Esto lo vamos a cambiar Por POST Y POST Y todo lo que dice Category Lo voy a seleccionar Con CTRL F Y le vamos a dar Aquí Reemplazar Por la variable POST Ok Tan tan Y así Cambiamos todo De un jalón Ok Acá también vamos a cambiar El nombre del modal Porque le estamos pasando Una categoría Entonces le vamos a pasar Un POST ID Y le vamos a Cambiar el nombre Ok De referencia Siguiente paso Tenemos un action En el form Que nos manda Admin.categories Pues lo vamos a mandar Admin.posts Delete Ya le estamos pasando Aquí el POST Porque cambiamos Todas las variables Y no sé Por qué no se cambió La de acá A lo mejor Lo tenía mal definida Bueno En fin Y esto es el delete Ok Admin.categories Se va a cambiar A admin.posts .modal Update Post Este es el nombre De una vista Por lo tanto Hay que cambiarlo Es esto Le damos renombrar Quedaría así Y listo Ya en este punto Tú podrías ir viendo Si lo que estamos haciendo Está funcionando Ya te da algún error Para que no avances Tanto Y luego No sepas Cómo resolverlo ¿Vale? Aquí tenemos El modal El cual Lo vamos a cambiar Por crear Posts Esta ruta La vamos a cambiar Por posts Categoría Va a ser posts Aquí va a haber más data Porque los posts El modelo La base de datos De los posts Tiene más campos Pero bueno De momento Vamos a dejarlo así Vemos que si funciona Guardamos Esto lo vamos a cambiar Por post Y acá arriba Debería de haber Un id En la tabla Que diga Categories Este Entonces lo cambiamos Ya tenemos nuestra vista Mira si buscamos Categories No hay nada Si buscamos Categories Tenemos este Que lo tenemos que cambiar Por post Ok Y tenemos Este id Que igual No afecta a nada Pero pues lo cambiamos De una vez Y tenemos Este comentario Update Post Ok Esto es algo Que yo a menudo Hago Para asegurarme De que ya no quedan Quedó nada De lo viejo Y listo No vaya a haber Algún conflictillo Por ahí Es más Lo puedes buscar También en español Ya viste Categorías Post Va Siempre Algo se escapa Siempre Encendemos el server PHP Artisan SuperServe Nos aseguramos Que Podamos acceder A una ruta Llamada Admin Punto Diagonal Posts Y ahí está Paps Todo bien Como ves Vamos a hacer rápido Lo de agregar Una sección Aquí Tanto para Categorías Como para Posts Ok Entonces Vamos a Un archivo Voy a buscar Con control T Si estás en mac Va a ser Command T Seguramente Un archivo Que se llama Admin LTE Que está dentro De la carpeta Config Este archivo Ok Aquí tenemos opciones Del menú Si yo busco menú Seguramente Me va a mandar A la fregada No Aquí está En este Menú Y Si tú te fijas Aquí está Profile Pues aquí está Profile Es esto Que esto Si lo comento Ya no aparece Ok Entonces esto Es lo que necesitamos Por ejemplo Este header Que es account settings Esto Esto no sé Cómo funcione Pero vamos a cambiarlo Por blog A ver A ver qué pasa Ahí está Se cambió por blog Entonces Dentro de De este De este fragmento Entre blog Y labels Vamos a meter Todo lo que tiene Nuestro blog Que sería Categorías Categorías Y la ruta ¿Cuál es? La ruta es Admin Categories Ok Entonces aquí la pegamos El icono Pues ya luego Hacemos que coincida De momento lo vamos a dejar así Y también vamos a tener El De posts Y la ruta es Admin Posts Ok Esto Todo lo que sigue Lo vamos a comentar Todo esto Lo voy a comentar No lo voy a eliminar ¿Por qué? Porque después nos puede ser De utilidad Así que no me gusta Eliminar cosas Que no sé Si luego voy a necesitar Ya hasta el final Del proyecto Hago limpieza ¿No? Y ahí está Mira Chulada De maíz Prieto Categorías Nos manda categorías Post Nos manda post Ya aquí podemos ir A Font Awesome Y cambiar los Iconos Por unos más adecuados Pero eso ya lo ajustamos Ya vemos cuándo Si le damos Post En crear Nos va a aparecer Crear post Vamos a la tabla de post Y vamos a ver Qué es lo que tenemos En esa tabla Tenemos La categoría A la que va a estar Relacionada Por lo tanto Le necesitamos Pasar Las categorías Al index Desde el controlador ¿No? Entonces aquí vamos a tener También categories Y yo que lo elimine Category Categorías Y esto Le voy a dar Un enter Y lo vamos a mandar Por aquí Ok Y vamos a importar El modelo Category ¿Va? Esto Podrías ahorrarte Lo de importar Simplemente Haciéndolo así Pero Al chile Qué enfadoso Entonces mejor Lo hacemos así ¿Va? Y En Post En el modal Donde vamos a crear Los posts Aquí Vamos a iterar En las categorías Vamos a crear Otro Phone Group Pero este Phone Group Va a ser Categoría Categoría Le vamos a cambiar El name Por category ID Porque es el ID De categoría Al que nuestro post Va a estar Relacionado Categoría ID A ver Esto es mío Yo por práctica Yo por práctica Personal Porque estoy Súper acostumbrado A hacerlo así Los IDs Los pongo Con Guión Medio Por ejemplo Categoría ID Y los names Los pongo Con guión Bajo ¿Por qué? No me preguntes Por lo tanto El for El for Que está relacionado Directamente Con el ID Iría con Guión Medio Y name Con guión Bajo Esto es mío Si quieres hacerlo así No sé si sea una mala práctica Sinceramente Pero No lo creo Tenemos el category ID Vamos a tener también Un text area Para el content Entonces copio Otro form group Y esto sería Content Cuando es solamente Una palabra Pues no hay problema ¿Verdad? Todo se llama igual Content Vamos a tener También El autor Autor Ups Aquí Autor Entonces esto Autor Autor En inglés Lo que sí debes de tratar Es que Esto Por ejemplo Yo aquí En la base de datos Lo pongo con guión bajo Entonces tú debes de tratar Que estos nombres Coincidan con los names De tus Formularios Para que no estés lidiando Con asuntos De Que si esto lleva Guión medio Que si va pegadita La palabra Debes de llevar Siempre una consistencia En tu escritura De programas Así que Ya debería de aparecer Aquí más info Mira ahí está Post El content Contenido O el post Como tal Debe de ser un text area Así que aquí Lo regué Vamos a hacer Content Content Form control Debootstrap Y eliminamos el input Recargo Lo abro Y ya está ¿No? Para crear un post Entonces Este nos va a dirigir A admin.post.store Que sería Que sería Esta url Que sería Esta función Así que vamos a Descomentar Esa función De hecho Saben que me hizo falta Ahorita que lo estoy viendo Me hizo falta La imagen No tenemos Para imagen Aquí O bueno Ya en un siguiente video Lo agregamos Que ese video Sea específicamente Hablando sobre La subida de imágenes En Laravel Va Me parece perfecto Ahorita vamos a crear Todo lo que es el post En texto Así que Tenemos este Método store Todo lo demás Lo comento Vamos a tener Un new post New post Luego te voy a enseñar La forma correcta De hacer esto Va De hacer Crules No te estreses Por este tema De momento Vamos a tener Cuantos datos Viniendo del formulario Vamos a tener El name El category El autor Y el content Entonces lo voy a traer Para acá Name Category Autor Y content Ahí está Ya tiene También aquí 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 En vez de guardar Un new category Guardamos un new post Redirigimos hacia atrás Todo bien Todo correcto Y tú Que te alegras Vamos a ver si funciona De una Así a la brava Bueno No 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 Va a funcionar ¿Por qué? Porque El category Id Esto debe de ser Un select Porque si no Como Entonces es category Id Seguramente ya te habías dado cuenta Y estabas diciendo Maldito Carlos No sabe Y no sé La verdad es que no sé Entonces vamos a dejar aquí Elegir Categoria Pin 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 Vamos a hacerle así Vamos a escribir Un for each Que itere sobre categories ¿Te acuerdas? Que se lo estamos pasando Por el index Ahí está Entonces vamos a iterar En categories En cada categoría Como tal Y Aquí Aquí Categoría Name Creo que se llama Y categoría Id Pues no me itera en nada Pues porque no tengo Categorías creadas Porque A ver Acabo de cambiarme de PC Acabo de hacer correr El proyecto acá Entonces no tengo categoría Vamos a hacer Desarrollo Desarrollo web Y otra categoría Llamada Data Science ¿No? Ahí está Tú vas a tener Otras categorías Pero no te extraveses Entonces vamos a darle Crear Aquí tenemos categorías Listo Yo voy a quitar Los palitos aquí Los guiones Porque se ve feo Y nos hace falta La class Phone Control Class Phone Control Y eliminar el input De arriba Porque es lo que Aparece aquí Todo feo Entonces lo quitamos Y listo Entonces nuestro Phone se va a llamar Desarrollo De blog Con Laravel Ok Y va a estar En la categoría De desarrollo web Vamos a jalar Un Loren Ipsu Loren Ipsu Generator Vamos a ver Si esta página Esta página Está bien chida Con esto Nos basta ¿No? Ahí está Le podemos meter Un poquito más Listo El autor Es El mismísimo Cara de moco Chudebs Y No tenemos Una columna Name Seguramente se llama Title Sí Title Entonces vamos a cambiar Name por Title Se me fue la onda Sorry Todos estos errores Espero que tú los hayas Omitido Ok Vamos a regresar De acá Me voy a jalar Nada más Esta parte Y Entonces Desarrollo De blog Con Laravel En la categoría Desarrollo web Tenemos el Loren Ipsu Autor GDX Todo bien Todo Correcto El post Aquí debería de decir Title Seguramente le puse Nombre En esta parte En la tabla Sí Title Ahí está ¿Qué dato nos haría falta? Aquí la imagen Importante Tiene una feature El editar No funciona ¿Por qué no funciona? Seguramente tenemos Mal nombrado el modal Udai Post ¿Cuál post? Este va a estar acá Ándale Es esto lo que está mal Listo Entonces ahora sí Debería de funcionar Pues no No va a funcionar ¿Por qué no funciona? Porque nos hace falta El punto blade Punto php No sé por qué A lo mejor A ti no te hace falta Y a ti sí te funciona A mí no Ahora sí De hecho ya se dibujan Bien las variables Del Laravel Debí de haber puesto Atención en ese tema Categoría ID Aquí hay cosas Que se llaman categoría Esto no lo modificamos Así que rápido ¿No? Vamos a darle Post Actualizar Post Buscamos todo lo que sea Categoría Categoría En variable Y lo vamos a sustituir Por Post Post name Sería Post title Categoría Post Post Categorías Ya nada más existe esta Entonces lo ponemos Post Creo que ya Vamos a ver Editar Ya se abre Desarrollo blog Con Laravel Vamos a crear otro post Introducción Introducción Data Science Data Science Con Python ¿No? Con Python Así Entonces esto va a estar En Data Science Pegamos el Loren Ipsu Aquí Aquí Listo Autor Carlos Nada más como para tener diferentes autores Ok Ahí está Le damos clic en editar Y ahí está Editamos acá Todo bien Vamos a Acá Y vamos a liberar el de actualizar Update Vamos a recibir un Post ID Entonces Categoría ID Ya no tiene nada que pintar acá Categoría Ya no lo vamos a usar Sería un post Esto lo quitamos por post 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 De momento Esto lo vamos a editar El title Vamos a ver Que funcione bien Title Post Redire Impact Todo bien Laravel Edit Guardamos Column Title Que no pin Null Porque estaría null A lo mejor lo estoy mandando como name Vamos a Sí Jeje Entonces ya Ahora sí Regresamos Recargamos Editamos Edit Tarán Todo bien Todo correcto Dos Tarán A ver De tarea Les voy a dejar a ustedes Que agreguen El resto de campos Por ejemplo Aquí sería Agregar La categoría Para que la puedan cambiar Con un select Sería también agregar El textarea Todo lo mismo Que agregamos En el create Pero con Update Okidoki Entonces Eso se lo voy a dejar de tarea Para no tardarnos Tanto tiempo Aquí Y vamos a activar El eliminar Ya ven que yo lo quería dejar Sin ver esta vez Pues vamos a activarlo Entonces Nada más nos aseguramos Que estamos mandando A la ruta correcta Tenemos el token Tenemos el método delete Todo Parece que va a jalar A la primera Esto Simplemente Corregimos acá Las variables Postid Postid Post Post Lo eliminamos Lo redirigimos Hacia atrás Una vez que esté bien Eliminadito Entonces Le damos Eliminar A python Tarán Todo bien Todo Correcto A nivel de base De datos Lo que quiero que veas Es como luce Nuestro Nuestro post Está relacionado Con una categoría Ok Category Categoryid Entonces vamos a agregar Ese campo A la tablita De nuestros posts Vamos a ver Por ejemplo Aquí sería Category Cómo vamos a hacer esto En el modelo De post Acá lo voy a buscar Control T En la carpeta Modems Tenemos este método Este método Es el que nos va a dar acceso A las categorías Desde un post Ok ¿Por qué? Porque están relacionados ¿Dónde los relacionamos? En La migración Aquí está Ok Esto en base de datos Ya se los enseñé En el video anterior Cómo luce Aquí tenemos la relación Aquí la tenemos Una categoría Puede tener muchos posts Ok Una categoría Puede tener muchos posts Por lo tanto Desarrollo web Como categoría Podría tener Curso del árabe Un post Podría tener Cómo hacer Notificaciones en árabe Cómo hacer Desarrollo web Con react Cosas así ¿No? Un montón de posts Ligados a una sola categoría ¿Vale? Entonces está funcionando bien Vamos a pintar la categoría Aquí en nuestra tabla En nuestro listado Vamos a agregar un campo aquí Que se llame categoría Lo vamos a poner primero Categoría Entonces Por medio de este método Vamos a acceder Simplemente lo hacemos así Accedemos a categoría Como quien dice En este punto Estamos en la tabla Categories Aquí Ya nada más Nos hace falta decir A qué campo Queremos acceder Al campo Name ¿Vale? Vamos a ver Y funciona Lo único que me hace falta Es esta parte Agregarla aquí Para que esté cuadrado Todo Lo de arriba Y lo de abajo De la tabla Y ahí está Categoría Categoría Desarrollo web Esta es la categoría A la que pertenece Nuestro blog Vamos a crear Otro blog Otro post Perdón Entonces No sé Por ejemplo Integrar React Con Laravel ¿No? Algo así Y esto estaría En desarrollo web Pegamos el lore En Ipsu Solamente para Que conste Que vamos a tener Contenido aquí Lo hizo quien Yo merengues Ahí está A qué categoría Pertenece A desarrollo web Y a desarrollo Queremos crear Otro blog Python ¿No? Lo voy a poner así Nada más Entonces Data Science Pego un Contenido X Y lo voy a ligar A Le ponemos un autor Para estar ligado A la categoría Data Science Data Science Python Lo voy a eliminar Ahí está Todo bien Todo correcto Todo sin pedos Y en el siguiente video Pues vamos a ver Lo de la subida De imágenes Voy a estar resolviendo Sus dudas Que tengan Conforme a este video Subida de imágenes Con Laravel Y ahora sí Ya nos pasamos Al tema del Frontend De nuestro blog Que tengan un bonito día No te olvides De darle like Y si no lo estás Suscríbete Te espero en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!